En venta esta hermosa villa con un buen terreno, emplazada en las montañas, en plena naturaleza y a la vez con un excelente acceso y llena de comodidad. Está ubicada en las montañas de la localidad de Manabao, en Jarabacoa, provincia de La Vega, República Dominicana. La misma dispone de 5 habitaciones 5 baños Amplio gasebo Piscina Localizada a pocos minutos de ríos y cascadas 5,000 metros cuadrados de terreno perteneciente a la propiedad 500 metros cuadrados de construcción de primera Precio, 550,000 dólares Si necesitas más detalles o si deseas otras opciones más específicas, puedes comunicarte con nosotros, estamos a tu disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!